Buenas, bueno, la verdad es que estoy muy contento de estar otro año, el día 7 de maíz, en el Auditori de Cornellà, con Sara Pee, con la pegatina, con todos, para la gala del AFA, que la verdad es que a mí me hace mucha ilusión. La verdad es que sí, os espero.